Hoy es sábado, noche de rumba, las discos están llenas y los parlantes zumban, la gente grita con tanta locura, mañana domingo quiero quedarme con la sur oscura. Yo me compré una camisa, que el padre me perdone por no ir a la misa, es que ella es bien amarilla, yo no la cambiaría ni por una sombrilla. Dale Barceló, dale Barceló, nunca hemos ido a la vez, por eso los envidiosos dicen que allá nos quieren ver. Dale Barceló, dale Barceló, pero que chus, que sigan soñando, mientras nosotros seguimos ganando. Dale Barceló, dale Barceló, es que ellas si son tan bellas, por eso conquistamos ya 14 estrellas. Dale Barceló, dale Barceló, quiero subirme un avión, para desde el aire yo verte campeón. Dale Barceló, dale Barceló, y yo no sé que tú hiciste, por eso ya vamos por la estrella 15. Dale Barceló, dale Barceló. Hoy es sábado, noche de rumba, las discos están llenas y los parlantes zumban, la gente grita con tanta locura.